Géraldine Bazán confirma que Gabriel Soto le puso los cuernos a Irina Baeva. Todos conocemos la polémica que hubo entre Géraldine Bazán, Gabriel Soto y Irina Baeva. Una relación que sin duda fue fragmentada por la infidelidad. No obstante ahora, Géraldine Bazán confirmó lo que muchos pensábamos que era un secreto voces. Esto exactamente a su compañero, Paulo Quevedo, revelando que Gabriel Soto efectivamente le puso los cuernos a la rusa con Sara Corrales, ya que cuando ambos estaban grabando Mi Camino a Samarte, se especuló que había algo entre ellos, pero nadie confirmó nada. Siendo que Géraldine sugirió que sí existió algo más entre ambas partes, revelando que durante ese tiempo su relación con el padre de sus hijas era bastante distinta cuando estaba con Irina. En aquella pequeña charla, la actriz le comentó cuando le puso los cuernos hasta con Sara. Sara muy inteligente. Y es que se escribían en Instagram. Hay saludos que, hermoso, por tontería, pero que hermosas las fotos de las niñas, comentaría la actriz. Y entonces te trascuenta cuando dices, yo no sabía. Pero un día le veo a mirando unas pulseras y le pregunto quién se las dio. Y me dice que él se la regaló a alguien de la telenovela de su papá. Después me empezó a mandar mensajitos en Instagram, así de que hermoso, y no sé qué. Incluso recordando la vez que se enfermó su hija en un viaje, revelando que efectivamente su hija Lisa sí se llegó a enfermar. Sino que en aquella época, su ex empezaría lentamente a cambiar de igual forma. Tuvimos una mejor comunicación, ¿sabes? Se nota, y también dijo que cuando ya no hubo ninguna relación con Sara Gabriel Soto, se portó diferente y cuando ya no, fatal otra vez. Confesaría finalmente. Y es que la actriz no tuvo problema al afirmar que los rumores de Gabriel y Sara sí eran correctos.